Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Suecia y Reino Unido envían más armamento de defensa a Ucrania. Suecia y el Reino Unido son los últimos países en prometer más armas a Ucrania un día después de que Alemania y Estados Unidos decidieran enviar modernos sistemas de defensa aérea y proyectiles. Ello mientras las fuerzas ucranianas luchan por hacer retroceder las tropas rusas en la región del Donbass. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Estaremos al tanto de todo lo que comenten. La batalla del Donbass solo puede ganarse con armas pesadas. En eso coinciden los expertos para reducir la desproporción existente en este aspecto con respecto al arsenal del ejército ruso. Los aliados occidentales de Ucrania ya le han suministrado a ese país miles de armas y municiones. Pero está claro que sin más envíos de armamento el país no podrá defenderse. Al mismo tiempo la OTAN no quiere arriesgar un conflicto con Rusia. Moscú recalca continuamente que también los envíos de armas podrían interpretarse como una agresión, especialmente si estas pueden servir para arremeter territorio ruso. Por eso, los países que apoyan a Ucrania sopesan cuidadosamente que sistemas armamentísticos le proporcionan. En Estados Unidos, a finales de mayo, el presidente estadounidense John Biden anunció que entregará las Fuerzas Armadas Ucranianas lanzaproyectiles móviles. Concretamente, se trataría de los sistemas del tipo o de la versión más ligera. Ambas son plataformas móviles que pueden lanzar una gran cantidad de diferentes proyectiles. La diferencia radica en que en el caso de HIMARS, la plataforma va montada en un camión blindado en vez de sobre un vehículo de oruga. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Campo de batalla. Cuando el día antes visitamos Ubalde, Texas, en frente del colegio Rob, nos paramos ante 21 cruces de los muchachos, 19 jóvenes que fallecieron de cuarto grado. En cada cruz había el nombre de la víctima y fotos de cada víctima en las cuales Jill y yo tocábamos. Víctimas inocentes en un campo de asesinato. En ese pueblo pequeño, como otras comunidades pequeñas, no paré de pensar que hay muchos colegios, hay muchos otros sitios comunes que se convierten en campos de asesinato aquí en América. 12 días antes, también estuvimos en otro lugar, en un mercado en Buffalo, Nueva York, recordando a 10 americanos, padres, hijos, hermanos, perdidos para siempre. En ambos sitios estuvimos horas con miembros de familias rotos y cuyas vidas nunca serán iguales. Tenían un mensaje para nosotros. Hagan algo, solo hagan algo. Por Dios hagan algo. Después de Columbine, Sandy Hook, Charleston, Orlando, Las Vegas, después de Parkland, nada se ha hecho. Esta vez eso no puede ser igual. Esta vez tenemos que actualmente hacer algo. Esto es una acción de conciencia y sentido de común. Para muchos de ustedes en casa, quiero ser claro, esto no trata de quitarle las armas ni hacer a los dueños de armas en personas malas. Es más, debemos tratar a las personas responsables, dueños de armas, con el respeto que merecen. También respeto los derechos de los dueños de armas legítimos. También, la segunda enmienda no es absoluta. Fue el juez Scalia que dijo que como los derechos a autobús, los derechos otorgados por la segunda enmienda no son sin límites, no son ilimitados. Nunca lo han sido. Siempre han habido limitados sobre el tipo de arma que puede tener en América. Por ejemplo, ametralladoras han sido reguladas por más de 90 años. Y esto es un país libre todavía. Esto no es de quitarle los derechos a nadie. Es trata de proteger niños y familias. Trata de proteger comunidades. Trata de proteger nuestro derecho, nuestras libertades, ir al colegio, al mercado, a la iglesia sin ser matado. Hay nuevos datos que han salido que dice que las armas son el asesino número uno de niños en América. El número uno. Más que accidentes de carro, más que cáncer. Las últimas dos décadas, más niños de edad de escuela, han muerto en ataques de armas que policías, más niños que policías activos matados por armas, más niños que soldados matados por armas. Cuánta más muerte debemos aceptar. Cuántas vidas inocentes deben de perderse hasta que digamos basta, basta. Sé que no podemos parar toda tragedia, pero esto es lo que pienso que debemos hacer. Esto es lo que pienso que la mayoría de las personas pensamos que debemos hacer. Las familias de Búfalo y en Uvalde, Texas, nos dijeron que hiciéramos. Tenemos que prohibir armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Pues si no podemos prohibir las armas de asalto, debemos de subir la edad de 18 a 21 para esos que pueden comprarlas. Investigar los candidatos que quieren comprar más a fondo. Quitarle la protección a los fabricantes de armas, atender la crisis mental y también tratar estas ideas racionales, de sentido común. Lo que significa es que debemos de reinstalar la prohibición de armas de asalto que se pasó en Congreso y con el apoyo del Congreso y la Policía. Nueve categorías de armas semiautomáticas, como las AK-47s y AR-15s. Y en los 10 años que fue ley, los asesinatos masivos disminuyeron. Pero cuando los republicanos dejaron que la ley pasara en el 2004 y esas armas se permitieron comprar de nuevo, pues incrementaron triplemente los tiroteos en masa. Hace un tiempo el inventador, el inventor del AR-15, la familia, dijo que él estaría horrorizado si supiese que su arma se había utilizado para matar a niños en vez de en el campo de batalla para cual fue diseñada. Basta. Debemos delimitar cuántas balas puede aguantar un arma. ¿Por qué en nombre de Dios debe de un ciudadano normal poder adquirir un cargador que aguante 30 balas? El daño fue tan devastador en Uvalde que los padres tuvieron que utilizar ADN para identificar sus propios hijos de 9 y 10 años. Basta ya, debemos de incrementar las investigaciones de personas que quieren adquirir armas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.